Este yate llegó hasta la orilla de esta playa empujado por los fuertes vientos y oleaje del huracán Fiona. Esto ocurrió en la comunidad Las 80, sector Bocamar, en Salinas. En este municipio, el gobernador Pedro Pierluisi hizo un recorrido por varias zonas afectadas junto a la alcaldesa Caterin Bonilla. Además, ambos visitaron este otro lugar de la carretera PR1, en donde hay daños severos a la infraestructura por la crecida del río Nígua. Una de las lecciones de María era que el área de la montaña, por ahí, los generadores que nos pusimos, estuvieron dos días antes del evento. Además, visitaron el barrio Playa, en donde se ubican sobre 250 familias que fueron impactadas por el huracán. A las 3 de la mañana esa maldijo, ahora es que voy yo. Mire, todavía en la parte de atrás, mire cómo está el agua, vaya al otro patio. Allí sacaron los cazos de ahí, los pusieron allí y todos se fueron. ¿Y el agua para su hogar? El agua sí, entró como... Eso, yo la tenía lo más bien, la cogí, la tranqué, y ella no va a entrar, ¿cuándo la va a dejar entrar? Ella no se dio cuenta que había fútbol. ¿Eso es lo importante? Eso es así. Gracias a Dios Todopoderoso, estamos vivas. Todos creíamos que iba a ser un evento de lluvia y un poco de viento, pero ciertamente las olas del mar y el golpe de agua que vino desde adentro de la tierra, de los ríos, las quebradas crecidas y el mar, fue más fuerte inclusive que para María, y la inundación fue más fuerte. Aquí lo más importante, ¿verdad?, y la asistencia mayor que necesitamos ahora es darle ayuda a las familias damnificadas, que nosotros estimamos que son cerca de 2.000, 2.500 familias. Además de esto, el que se pueda restablecer el servicio de agua en todas las comunidades, porque mientras no tengamos luz, por lo menos que las personas tengan el servicio de agua, puedan limpiar sus hogares y puedan abastecerse de ese recurso tan importante que es el agua. Que aquí se metió el mar. Entonces, así que esto fue una combinación de, como si fuera una tormenta perfecta. Por eso aquí tenemos más de 2.000 familias impactadas, principalmente la alcaldesa, Carlin Bonilla me dice que es más pérdida de propiedad personal que daños a las estructuras. ¿Cómo se va a estar ayudando esta persona? Bueno, eso es, ya yo estaba con los de FEMA, porque sí, estoy confirmando que aunque, por ejemplo, si la persona no tiene título de la propiedad o está en un área inundable, pero de lo que está reclamando es pérdida de, por ejemplo, enseres, ropa, muebles, que eso es propiedad personal, muebles, que se le puede asistir. El gobernador también tenía previsto visitar el pueblo de Patillas. Jorge Negrón y Félix Alemán, Notis 6360.